Comienzan las nuevas inscripciones para los talleres de orientación vocacional. Van a ser estos cuatro días últimos del mes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Y bueno, los talleres de orientación consisten en distintas etapas. Son cinco encuentros a los que pueden asistir chicos de distintas escuelas del último año del secundario, de sexto y de séptimo, de Río Cuarto y de la región. Así que están todos invitados. Estos talleres que van a comenzar con esta inscripción van a ser previos a la Jornada de Puertas Abiertas. Así que sería como muy interesante poder estar planteándose un espacio para pensar en uno mismo y después tener una articulación con estas charlas de las carreras en la Jornada de Puertas Abiertas. Y destacamos que son talleres que se realizan durante todo el año. Sí, sí. Estos talleres se hacen más o menos de ocho a nueve talleres mensuales simultáneamente durante todo el año de marzo a noviembre. O sea que tiempo para inscribirse hay durante todo el año y en función del momento de elección que está atravesando cada adolescente, bueno, los invitamos a que se lleguen a la universidad. Esto es un espacio gratuito donde también lo importante y lo rico es poder compartir la experiencia y la vivencia con otros adolescentes de otras escuelas que están atravesando situaciones similares o tienen dudas parecidas. Y bueno, eso también es importante. ¿Y hay consultas sobre procesos de reorientación vocacional? Sí, ahora que están rindiendo los chicos y bueno, ahora que se vienen nuevos exámenes hay como mucha demanda de procesos de reorientación y en realidad lo que trabajamos en estos espacios es, bueno, cuáles son los motivos por los cuales este estudiante de nuestra universidad se está replanteando su carrera que pueden ser por diferentes motivos. ¡Gracias!